Pregunta dirigida a la señora ministra de Hacienda. Pregunta de la diputada doña Carolina España Reina del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Cuándo van a aprobar los nuevos objetivos de estabilidad? Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, presidenta. Señora España, como he dicho, en estos días se aprobará el techo de gasto a lo largo del mes de septiembre-octubre, es decir, o la semana que viene o la siguiente, estaremos en condiciones, espero que así los grupos lo validen, porque cuando lo traigamos tiene que estar consensuado, de traer el techo de gasto para que sus señorías puedan también empezar el debate sobre la tramitación del proyecto de presupuesto. Señora España Reina. Señora ministra, no le voy a hablar del pasado de los seres en Andalucía, cuando era consejera, como hacen ustedes. Vamos a hablar de su gestión. Mire, 2018 y 2019, antes de la pandemia, ya incumplió el déficit, como lo mismo que hacía cuando estaba en Andalucía y por eso se intervino a sí misma. En 2020 mintió en las previsiones enviadas a Bruselas y la AIREF le alertó. Para 2021 no sabemos nada del presupuesto, ni los fondos europeos van a poder maquillar sus números rojos. Son expertos en maquillaje, también en Andalucía, con las listas de espera y los pacientes ocultos. Mire, triplicamos la destrucción de empleo en Europa. El PIB ha caído el doble que la OCDE. Estamos a la cola del mundo y a ustedes lo único que se les ocurre son recortes a los autónomos, a los pensionistas, a los funcionarios, es decir, nuestros médicos, maestros, policías. Es que hemos visto de todo, desde quedarse con el IVA de las comunidades autónomas, hasta chantajear a los ayuntamientos para apropiarse de los remanentes, también vengarse ahora de los alcaldes, eliminando el fondo de 5.000 millones de euros por la derrota histórica que sufrió. Pero lo último, señora ministra, ¿cambiar presos por presupuestos con Bildu? ¿Usted lo va a permitir? Es lo más bajo que hay. Mire, ya sabemos que le han puesto un escudero de Podemos para hacerle los presupuestos, pero si imputan al vicepresidente Iglesias, ¿también le va a hacer las cuentas? ¿Usted está cambiando presos por presupuestos? ¿Sí o no, señora ministra? Contésteme y, por favor, no huya como ha hecho el presidente del Gobierno, que nos han mentido en todo, en el número de fallecidos, en los test, en los expertos. No mientan más. ¿Que arrimemos el hombro? Pues claro. ¿Pero a dónde? Si no han traído ni una sola cuenta. Ustedes quieren un cheque en blanco. Y le recuerdo que fue Pedro Sánchez el que dijo que con el Partido Popular no pactaría nunca. Por cierto, que Bruselas niega que los fondos europeos estén condicionados a la aprobación del presupuesto. Otra mentira y otro chantaje. Ahora sí le exige reformas y proyectos concretos y los altos funcionarios del Estado ya están alertando del caos. Es decir, si ustedes van a gestionar los fondos europeos de rescate tan mal como los ERTE y el ingreso mínimo vital, estamos al borde del precipicio. Señora ministra, renuncie al virus de la izquierda de presos por presupuesto. No estamos mal, señora ministra. Estamos peor, mucho peor. Y lo más dramático es saber que la solución está en manos del problema. Contésteme y muchas gracias, señora ministra. Señora ministra de Hacienda. Gracias, señora presidenta. Tres consideraciones, señora España. Primero, ustedes siempre utilizan el marco de Bildu, del independentismo, de los que quieren separarse de España como comodín del público. Da igual de lo que se hable en esta Cámara. Sus señorías utilizan de forma recurrente un argumento que saben que no va a ningún lado. Segunda cuestión, señorías. Miedo dan cuando hablan de reformas. Si ustedes esperan que este Gobierno haga lo que hizo el Partido Popular en la anterior crisis, van ustedes despistados. No vamos a hacer recortes. No vamos a hacer bajadas del gasto público. No vamos a asfixiar a las comunidades autónomas. No vamos a asfixiar a los ayuntamientos, como hicieron ustedes cuando ustedes gobernaban. Tercera reflexión. Señorías, pienso traer a la Cámara el proyecto de presupuesto. Desde luego, mucho antes de lo que lo trajo la última vez el señor Montoro. Que le recuerdo que estábamos aquí en el mes de junio aprobando el proyecto de presupuesto de su señoría. No dejan ustedes hablar. Esa es la manera que tienen de practicar la oposición. Y, por último, señora España, hacerle también dos consideraciones. La primera. Están ustedes permanentemente haciendo una política de tierra quemada, una forma de oposición que para nada sirve a este país y que es absolutamente inútil. Abandonen una forma de desgaste que no representa a los ciudadanos que les han votado y que, además, les digo que este país necesita al principal partido de la oposición para que codo con codo con el resto de partidos saquemos a España de la situación derivada de la crisis del coronavirus. Y segunda reflexión, señora España. Este proyecto de presupuesto es un proyecto inédito porque la situación del país es una situación inédita. Si las señorías que se ríen no entienden lo que estoy hablando, solo se tienen que dar una vuelta por las calles para ver el sufrimiento de la gente. Y le digo, y le digo, por tanto, apoyen un proyecto de presupuesto, apoyen a España en un momento fundamental para... Muchas gracias, señora ministra. Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro del Grupo Parlamentario Vox.